¿Cómo se conmemora el Día Interamericano de Calidad del Aire? Hoy se conmemora el Día Interamericano de Calidad del Aire. Desde la Dinama es uno de los aspectos que hemos venido trabajando. En el Uruguay no se tiene conciencia de los problemas de calidad del aire porque históricamente ha tenido buenos valores. Esto no quiere decir que no debamos con tiempo empezar a trabajar estos temas para evitar problemas en el futuro. Ustedes han visto que en otros lugares de América Latina la calidad del aire es una limitante importante. Es de los temas que no distingue lugar ni clase social. Cuando el aire se encuentra en mala calidad lo respiramos todos. Y bueno, es uno de los focos importantes que hemos puesto en la Dinama. Nosotros estamos trabajando en normativa para básicamente los principales problemas que es el transporte y la quema de biomasa como generadores de mala calidad de aire y emisiones. Y históricamente hemos venido trabajando con las grandes industrias emisoras que esas actualmente se encuentran bajo control. Pero debemos avanzar en otros sectores para garantizarnos que en el futuro no tendremos problemas de calidad de aire. Esto es un compromiso de nuestra institución pero también de todos porque hay prácticas, básicamente las asociadas a la quema de biomasa que generan problemas tanto dentro de las casas cuando no se quema correctamente como de la calidad de aire general en las ciudades, que es donde se concentra más. Hoy en día, fruto de nuestra geografía y topografía, no tenemos problemas significativos pero si no prestamos atención en el futuro no lo podemos tener.